Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, asesores del presidente Daniel Ortega reconocen que la educación técnica en Nicaragua es una debilidad y necesidad. La meta para este año es matricular a más de 30 mil jóvenes. Según los funcionarios de gobierno, se está implementando una nueva estrategia en el sistema. Creo que eso tiene que ver con unas políticas que se implementaron en los años 90, que se menospreciaba la educación técnica y se magnificaba solamente la profesionalización a través de las universidades. La nueva política educativa que se viene desarrollando parte de una necesidad y de una realidad. ¿Qué opciones le damos a la familia y a los jóvenes particularmente, no solo a la universidad? Creo que en este sentido, ¿qué haría un cirujano sin un anestesiólogo? ¿O qué haría un médico internista sin un auxiliar de enfermería? O sea, los técnicos son necesarios, son fundamentales, son claves para poder desarrollar y alcanzar una economía más pujante que actualmente estamos desarrollando. De todas maneras, con los proyectos que estamos programados, los grandes proyectos como el canal, la presión hidroeléctrica, la refinería, va a requerir de técnicos. Por lo tanto, ese es el objetivo, darle mayores opciones, mayores oportunidades a los jóvenes de tener una carrera no solamente en la universidad, sino que puedan tener escalones intermedios como es la educación técnica. Y obviamente eso nos va a permitir tener mayores opciones para las familias. ¿La educación técnica actualmente es una debilidad y por eso se está mejorando? Efectivamente, como te decía, no se hizo grandes inversiones en los años 90, no se hicieron grandes programas, grandes proyectos. Inclusive, tal y como nació la institución técnica, fue producto de un acuerdo político más que una necesidad y una estrategia educativa. Por eso es que el gobierno de Comandante Daniela, igual que en los años 80, en los años 80 teníamos programas destinados a tener opciones para poder tener diferentes posibilidades para que los muchachos tuvieran carreras no solamente universitarias. Por eso ahora el planteamiento es dignificar y dirigir los esfuerzos hacia carreras técnicas que permitan, como te digo, el desarrollo no solo de las personas, sino también de la economía dirigida hacia el campo. El sistema ofrece 42 carreras técnicas que son impartidas en 43 centros educativos del país, según información oficial. Con este dato, regreso a Estudios Centrales de C24 Noticias. Estudios Centrales de C24 Noticias.